¿Qué te operarías estéticamente hablando? Las orejas. ¿Qué borrarías de tu vida? Nada. ¿Qué número te gustaría llevar en tu camiseta que no es el tuyo? El 9. ¿Con quién no te irías a una isla desierta? ¿Con Pola? Elige pasar un fin de semana con Messi o con Cristiano Ronaldo. Con Messi. Y ahora viene lo bueno. Y ahora elige con Angelina Jolie o con Messi. Angelina Jolie. ¿Qué no soportas en la cancha? ¿Qué me escupan? Si te castigo con una tarde de cine, ¿qué película no te gustaría ver? Una romántica. ¿Cuántas horas pasas al día en el teléfono? Dos. Imagínate que eres un producto. Dime el eslogan para que yo te pueda comprar. Siempre eficaz. Durante los próximos 20 años estarás jugando al fútbol sala, pero dentro de 20 años, ¿dónde te ves? De psicólogo deportivo en mi pueblo. ¿Qué cambiarías en el mundo? Muchas cosas. Dime una. Las injusticias. ¿Regreso al pasado o al futuro? Al futuro siempre. ¿Y en el futuro qué te gustaría encontrar? El Dani Salice que siempre quería ver. ¿Eres supersticioso con qué? No lo soy. ¿Qué pasa en el vestuario cuando se pierde? Caras largas. A ver, imagínate que estás desnudo y le tienes que decir a la cámara lo que no te gusta de tu cuerpo. La perilla. ¿A quién ficharías? A ese berri. Tu quinteto preferido del fútbol sala. ¿De la historia? Es fácil. Tu quinteto preferido del fútbol sala. Luis Amado. Sumaker. Wilder. De Pivot. Dani Saldice. Y Alemao. ¿Maniático de qué? Con la comida. Tienes cinco segundos. Pide un deseo para el futuro y fuera del fútbol sala. Campeones. Tienes cinco segundos. 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 Gracias.